Alcanzando nuestro máximo poder, hasta el infinito podremos llegar Hasta el cielo debemos volar, con voluntad y sin mirar atrás Si estamos juntos nada nos detendrá, no dudes vamos ya Cuidaremos esta tierra con el corazón Hemos nacido para compartir, juntos por esta misión Con la fuerza de este Kamehameha, la esperanza siempre vivirá Con valor el mundo proteger es nuestro destino Alcanzando nuestro máximo poder, la energía haremos estallar Lograremos juntos la victoria a tener Y en el futuro confiar